Sí, buenas tardes Osvaldo y buenas tardes a quienes a esta hora sintonizan Noticias Globovisión. Como bien lo dices, en estos momentos nos encontramos desde Playa Lido. Esta playa está ubicada en la ciudad de Lechería y a mi lado el director de Protección Civil Municipal Alex Cobo quien nos va a hablar un poco acerca de este fenómeno que se está registrando desde aproximadamente las 3 de la mañana de este sábado y que ha generado el cierre preventivo de esta playa y de otros balnearios. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para que nos hable entonces de este fenómeno que se está registrando desde la madrugada de este sábado. Sí, a tempranas horas de la mañana por instrucciones del ciudadano alcalde Gustavo Marcano se hizo el cierre preventivo del Playa Lido y los canales debido al fenómeno de mar de fondo que tenemos actualmente en toda la costa del municipio Urbaneja comenzando este asueto de carnavales lo que quiere decir que mucha gente iba a venir a nuestras playas. Estamos solamente dejando que disfruten de la entrada al mar hacia los lados de los espigones donde las olas no rompen con tanta fuerza como acá en el centro. ¿Cuál es el llamado a las personas que están, sin embargo, quedándose acá en la playa? Son alrededor de 2.000 personas las que ustedes reciben diariamente durante temporada. Sin embargo, hoy la afluencia es mucho menor debido a este llamado que ustedes han hecho de cierre preventivo de la playa. Sin embargo, hay unos que se mantienen. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuáles son las medidas que deben tomar para permanecer en el sitio y no correr peligro o poner en peligro la vida de otras personas? Ok, antes que todo, seguir las instrucciones del personal de protección civil, la policía municipal, grupos voluntarios, bomberos, que nos encontramos resguardando a todas estas personas que vienen a disfrutar de nuestras playas. Vamos a seguir monitoreando el día de mañana a ver cómo continúa la situación de este fenómeno natural y se tomarán las medidas correspondientes del levantamiento de este cierre parcial o se seguirá con algún otro tipo de medida. También existe otra medida y tiene que ver con el tránsito. ¿Cuál fue la acción que tomaron para desviar el tráfico? Ok, se colocaron unos dispositivos tipo cono, sobre todo frente a las residencias costadoradas donde este fenómeno desbordó las aguas hacia la parte de la calle. Entonces, para prevenir cualquier tipo de inconveniente o accidente que puedan presentarse, la policía municipal, conjuntamente con Protección Civil, desviamos el tráfico en ese tramo para evitar algún tipo de incidente. En materia ya del dispositivo de seguridad, ¿cuántos funcionarios de Protección Civil y de la policía municipal están desplegados en la ciudad de Lechería para este asueto de carnavales? Tenemos, entre voluntarios y personal de Protección Civil, clínica municipal, gestión social y el CECNA, aproximadamente 230 funcionarios con la policía municipal que tiene un pie de hombres actualmente, no nada más en la zona de playa, sino en todo el municipio, resguardando la seguridad del mismo, de 180 hombres. ¿Cuál es el horario para acudir a las playas, el horario comprendido para que las personas vengan a disfrutar de estas playas y cuáles son los balnearios aptos acá en Lechería? Ok, el horario permitido en temporada es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La permanencia dentro de las playas, debido que a partir de las 5 se levanta el dispositivo de seguridad de las playas, los balnearios que están permitidos dentro del municipio de Lubaneja son Playa Canales, Lido y Playa Cangrejo. Por lo tanto, lo que esto quiere decir es que con este cierre preventivo de Playa Los Canales y Playa Lido, entonces sería Playa Cangrejo la que está totalmente apta para recibir a los bañistas. Sí, el efecto en Playa Cangrejo no ha sido tan fuerte como ha sido en Lido y en Canales. ¿Cuál es el llamado nuevamente a las personas? Porque nosotros estamos acá, debemos recordarlos desde muy temprano, y hemos visto que los funcionarios están reiteradamente repitiéndole a las personas que no deben meterse a la playa, sobre todo en la zona centro, que es donde nos encontramos precisamente de este bulevar Eneas Perdomo, acá de Playa Lido. ¿Cuál es el llamado a las personas a que tengan conciencia y a que colaboren porque es para su propio beneficio, para prevención de cualquier tipo de emergencia? Sí, ciertamente. Nosotros estamos acá para prevenir cualquier incidente que se pueda presentar y para nosotros el trabajo que estamos haciendo acá es para todas las personas que vienen de fuera y los propios de la ciudad. Entonces le pedimos su colaboración y que sigan las instrucciones de cada uno de los funcionarios, tanto de policía municipal, protección civil, bomberos, en las indicaciones que le dan que es para su seguridad. Bien, muchísimas gracias. Eran palabras entonces del director municipal de protección civil de aquí, del municipio Diego Bautista Urbaneja, Alex Cobo, desde la ciudad de Lechería, en relación a este mar de fondo que está generando el cierre preventivo de dos playas, dos de las tres playas que se encuentran aptas para recibir a los temporadistas durante este asueto de carnavales. Osvaldo, si tienes alguna pregunta. Evi, quisiera consultar contigo. Ya lo mencionaban que en la playa Cangrejo el fenómeno es menor, pero ¿cuál es la probabilidad que este fenómeno se extienda hasta esa playa de manera que entonces sean las 13 que no estén aptas para que el público asista? Bien, ok. Osvaldo nos pregunta por acá, nos consulta, ¿cuál es la probabilidad de que este fenómeno se extienda hasta la playa que se mantiene por el momento apta para los bañistas? La posibilidad lo determina la naturaleza. De repente mañana, primeramente Dios, amanecemos con buen tiempo y así todos los turistas pueden hacer uso en nuestras playas con toda normalidad. Entonces, ese efecto natural normalmente dura de dos a tres días. Esperemos que sea más corto para que puedan disfrutar de las mismas. Esto ha generado también un fuerte oleaje. ¿De cuántos metros han sido las olas que llegaron hasta la avenida? Mira, hay un promedio de 2 a 2.5 metros las olas que se han presentado. A medida que va creciendo la intensidad de los vientos, hay probabilidad de que las olas crezcan un poco más. Bien, muchísimas gracias. Entonces, repetimos palabras del director municipal de protección civil Alex Cobo en relación a este fenómeno natural que se está presentando acá en la ciudad de Lechería. Nosotros, por supuesto, estaremos bien atentos para llevarles los detalles de toda esta información ampliados más adelante y también en todo este dispositivo de seguridad en donde Globovisión se mantendrá desplegado acá en el estado Anzuategui. De momento vamos a regresar el contacto al estudio. Adelante, Osvaldo.